Buenos días, en este día gente vamos a hacer la instalación de luces de emergencia en nuestra moto la Lonsing 250 CR4 o conocida como en México como Itálica 250 Z vamos a quitar el faro principal, vamos a buscar el arnés del mando de señales buscamos código de colores e instalamos el switch de luces de emergencia gente bueno gente ya quitamos el foco principal, este foco principal es súper fácil gente lleva dos tornillos acá, llave hexagonal número 10 o si no lo cambiamos yo le tengo tornillos de llave allen, los tornillos son número 5 milímetros ahora vamos a ver lo del arnés, lo de las señales gente este foco es súper fácil, sólo va empotrado acá arriba, lo metemos y ponemos los tornillos súper fácil, recuerden siempre gente cuando vamos a colocar de nuevo el foco principal que ningún cable nos vaya a quedar ahí como prensado o pellizcado o algo para no joderlo entonces voy a buscar el juego de colores, código de colores por aquí tengo el switch por aquí tengo el switch todo el mundo ya lo conoce, el switch de luces de parking o luces de emergencia aquí vemos que trae color celeste, negro y naranja entonces tenemos que buscar ese mismo código de colores y verificar que en realidad sean y encendemos luces para probar bueno gente aquí dice que en este tengo celeste, negro y naranja vamos a colocarlos en este, dice que aquí tengo el azul, aquí tengo el naranja y acá tengo el negro entonces vamos a colocarlos, el negro es tierra entonces creo que el negro, creo, creo, no estoy seguro pero el negro hay que colocarlo al verde porque el negro es tierra, el del centro señal derecha, señal izquierda y el centro es tierra entonces vamos a colocarlos y los probamos bueno gente aquí seguimos, ya colocamos los colores gente dice que el naranja va con el naranja vamos a ver si quita inició aquí lo vemos gente, naranja con naranja el celeste con el celeste, señal derecha, señal izquierda y el negro gente, acá según códigos de colores iría con este gris que está acá esa es la tierra que viene de nuestras direccionales entonces vamos a empatarlas ahí mismo les voy a explicar cómo para que queden bien sujetas y después lo colocamos, creo que acá cerca del dash lo voy a pegar lo voy a pegar tal vez como por esta parte de acá entonces voy a desarmarles aquí y les explico cómo conectarlo de ahí ahí uní un poco de cable porque estos cosos gente acá traen muy poquito cable imagínense, solo traen esto de cable entonces como lo quiero pegar en el dash de la moto o el tacómetro le agregué un poco de cable como 20 centímetros más de cable ya acá están pelados bueno gente, aquí vamos a quitar esto muy fácil quitamos el seguro quitamos y por acá quitamos el seguro este está más duro y listo, lo quitamos aquí ahora lo que vamos a hacer es sacar con este ornullador plano muy pequeñito esos pines allá adentro gente esos pines acá adentro tienen es como el pin como con una patita entonces donde usted lo mete esta patita hace clic y queda como así entonces lo que vamos a hacer es ponerlo como plano sacamos el pin y unimos el cable entonces vamos a sacar primero el anaranjado vamos a ver que no tenga inición es muy importante gente hagan estos trabajos sin inición quiten la inición a su moto sin miedo apretan el pincito y sacan el cable vamos a ver aquí está gente uno eso mismo se lo hacemos a los tres dos aquí bueno peleé un poquito el cable muy poquito no lo corté solo le quité el plastiquito que trae protector para enrollarlo porque estos son un poquito más gruesos entonces si los pongo desde arriba no me adentra la piecita pero ya así si me adentra entonces lo que voy a hacer es que lo voy a poner pero así como una vueltita de tape nada más como para que no vaya a hacer contacto vamos a ponerlo por acá como una vueltita nada más que lindo son los carros entonces lo pongo acá solo ahí para como que se sostenga un poquitico nada más eso es todo y este va acá ahí suena como click donde termina de metarse ok vamos a sacar el último gente esto es esto se hace con tranquilidad no a la carrera recuerden es aunque sea muy poquito o muy poca la corriente que haya acá gente hagámoslo hagámoslo con cuidado el celeste quedó con el celeste entonces aquí no hay pérdida mandamos a este amigo por acá pelamos un poco por acá vamos a ver yo gente trato de explicarles lo más simple posible y con el video gente tratar de que ustedes vean lo que yo estoy haciendo es que a veces uno ve video gente donde le dicen a uno que es muy fácil y que no sé qué o sea esto se lleva su rato uno gente porque esto se hace con cuidado aquí no está uno cortando no sé no está cortando sacate de la cera no está podando gente el jardín sino que esto hay que hacerlo con cuidado con tranquilidad con paz con paciencia y la idea es que ustedes vean cómo se hace no es solo ah mira es que eso es muy fácil ponemos este cable allá este otro allá conectamos aquí el otro allá y listo y nos nos encienden la moto nos ponen las señales pero ustedes hacen uno que otro video gente de los que uno ve por ahí y no es tan fácil y a veces ni sirve gente a veces no sirve entonces yo por eso les traigo este video gente aquí desde Costa Rica earning biker y les trato de explicar de decir cómo son las cosas en realidad y tener un poco de de ingenio gente en esto estos son cosas muy fáciles de hacer se los digo otra vez gente el naranja que terminó siendo amarillo en el naranja del arnés el celeste que siempre fue celeste en el celeste del arnés y el negro gracias por el pito y el negro que terminó siendo verde terminó en el gris del arnés entonces ahí se los dejo gente muy fácil no hubo que cortar no hubo que maltratar el arnés vamos a conectarlo y aprobarlo bueno y le vamos a dar emisión y vamos a probar primero las señales acá tenemos acá tenemos la derecha no no a la izquierda perdón es que lo estoy viendo de frente de mi cámara gente aquí vemos la izquierda la derecha y ok y aquí vamos a ver las dos las del frente y nos venimos para atrás y las de atrás gente entonces super fácil espero les haya servido el videito gente trato de explicarlo lo más simple posible si ocupan algo algún comentario alguna sugerencia déjenla saber en comentarios vamos a armar y volvemos a probar bueno gente ahí ya este este foco es muy fácil de poner porque nada más lo agarramos lo empotramos hacia arriba gente y después solo colocamos los tornillos bueno yo tengo que colocar estas bases que tengo en mis halógenos metemos por acá aprovechamos un poco gente como les comenté yo les tengo yo a mi moto le tengo tornillos de llave allen entonces en acero inoxidable es súper fácil ponemos un tornillo por ahí y ponemos el otro tornillo por acá es muy amigable gente este 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 foco es muy amigable de trabajarlo de desarmarlo de colocarlo tocamos este otro de acá gente también que quede socadito gente no apreten tanto los tornillos pero para el otro lado listo bueno ahí queda gente vamos a hacerle la prueba vamos a poner esto por acá vamos a y vamos a darle a las señales les voy a poner primero las direccionales individuales y luego pongo las de parking los tornillos los tornillos y luego vamos a poner toda es ¡ahí! chiki 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 bueno gente ya quedaron las luces espero les haya servido el vídeo no olviden suscribirse dale me gusta compartir el vídeo y ahora lo que voy a cambiar más adelante es el foco principal si el foco principal le voy a poner un led por ahí voy a estar tirando el videíto y le vamos a cambiar el pito o el clap son como quieran decirle se lo vamos a cambiar la vamos a poner uno de caracol y por hoy es todo gente luces de direccionales de emergencia o de parking como quieran decirle a nuestra loncing 250 z 250 pro entonces ahí se la deje gente súper fácil la instalación y nos vemos en otro vídeo bye y